¿Recuerdas a ese maestro o maestra que hizo un cambio en tu vida? Imagina que además de eso, es un investigador científico Pues es justo lo que es la doctora Griselda Quiroz Compear Un orgullo invisible No hay nadie como tú No hay nadie como tú Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Griselda Quiroz Ingresé al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica Al programa de maestría de ciencias aplicadas en la opción de control y sistemas dinámicos De ahí egresé en 2005, inmediatamente entré al programa de doctorado De donde egresé en 2008 también en la opción de control y sistemas dinámicos Formar recursos humanos de excelencia y competitivos en el mercado laboral Son algunos propósitos del posgrado IPCIP Soy profesora investigadora de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León Nuestras principales funciones de los profesores investigadores es realizar investigación científica Y a la par a apoyar en la docencia, estamos un poco 50-50 Siempre yo he tenido la intención de ser maestra Cuando empecé a estudiar en la licenciatura Me di cuenta que los profesores que daban mejor clase, tanto técnica como su actitud ante los estudiantes Eran profesores que habían hecho posgrado Entonces de ahí me surgió el interés de realizar un posgrado Por el interés de ser docente de nivel superior Sin embargo ya cuando entré al IPCIP que vi toda la actividad de investigación Que hacían los profesores en el instituto pues me enganché en la parte de investigación científica Y pues descubrí que también se podía hacer doctorado Entonces de ahí surgió el interés Uno de los objetivos del IPCIP es formar a maestros y doctores Con los más altos estándares internacionales en nuestros programas de posgrado Recuerdo de IPCIP dos cosas bien fundamentales La primera fue la competitividad La formación que nos ofrecen en el IPCIP es una formación muy competitiva Que te hace al momento de que egresas Uno puede trabajar aquí en México O si te quieres ir al extranjero Igual puedes trabajar en el extranjero Entonces la formación es muy competitiva La exigencia que tenemos desde la maestría hasta el doctorado Es tal que uno aprende a trabajar y hacer lo necesario Lo que tengas que hacer a lo largo de toda tu estancia Para que puedas ofrecer un trabajo a nivel internacional Entonces es un aspecto muy importante Para estudiar un posgrado hay que tener interés por la investigación y disciplina La clave es la perseverancia para la solución de problemas de frontera Bueno yo creo que el estudiante si debe tener un interés bastante intrínseco por la investigación científica Más allá de digamos de tener solamente algún título o de que hago mientras encuentro algo de trabajo Yo creo que si se debe tener un poco de vocación o de interés Porque se necesita mucha perseverancia para resolver un problema de punta Que abra las fronteras del conocimiento Que es lo que se busca en los doctorados Entonces yo creo que esa parte de un interés bastante fuerte por la investigación Si es muy necesario Y pues una otra parte pues es una disciplina de trabajo Estudiar un posgrado interdisciplinario fue ideal para enfocar el interés de investigación de Griselda Que consistía en aplicar sus conocimientos de ingeniería electrónica En el desarrollo de dispositivos médicos Trabajo en una línea de desarrollo de tecnología bastante básica Mi área de investigación es modelamiento matemático de sistemas biomédicos Y trabajo principalmente dos problemas Con el que empecé a trabajar en el IPCIT que es regulación de glucosa en diabetes Y cuando ingresé a la Universidad Autónoma de Nuevo León Planté la línea de investigación de restablecimiento de la locomoción Pues mi meta a largo plazo pues es tener los esquemas desarrollados Para poder hacer ya una implementación y pruebas a nivel clínico Los estudiantes del posgrado y el personal académico son fundamentales para el IPCIT Gracias a sus proyectos del impulso de investigación científica y desarrollo tecnológico Bueno yo en el IPCIT estuve aproximadamente 7 años Desde la tesis de licenciatura hasta el posgrado Entonces pues ahí en el IPCIT aprendí cosas muy valiosas Y básicamente una cosa bastante buena que aprendí fue la competitividad Entonces pues ojalá que sigan siendo bastante competitivos a nivel nacional e internacional Yo como egresada del IPCIT siempre que me presento con mis credenciales del IPCIT Pues siempre soy bastante bien vista porque el instituto tiene una muy buena proyección a nivel nacional Entonces este... y también internacional también son conocidos Visita la página de Facebook del IPCIT y de nuestra comunidad de graduados Suscríbete al canal para que puedas ver más entrevistas, conferencias, mucha ciencia y tecnología Esto es Orgullo IPCIT ¡Suscríbete al canal!